Bueno, la bancada del sector Ciudadanos del Partido Colorado dio ayer una conferencia de prensa donde el precandidato Robert Silva sostuvo que la iniciativa para regular los ingresos a las intendencias era un tema innegociable para que haya coalición de gobierno. Tras conocerse la decisión de la mesa política del Frente Amplio, que como saben resolvió no respaldar el plebiscito propuesto por Ciudadanos, la iniciativa no reunió entonces los apoyos necesarios. El respaldo de los legisladores del Frente Amplio era clave para que el plebiscito prosperara dado que para la consulta popular se necesitaban las firmas de 52 legisladores. Recordemos que pese a haber una mayoría a favor de la iniciativa, esta no prosperó porque según el estatuto del Frente Amplio, cualquier resolución con un tercio de votos negativos no puede ser aprobada. Según informa La Diaria, los votos negativos fueron del Partido Comunista. Tiene tres votos en la mesa política, el Nuevo Espacio tiene un voto, el Fidel tiene un voto y cinco de los diez delegados es la base del movimiento que integran la mesa, tres de Montevideo y dos del Interior. En este sentido, Silva criticó a la oposición y dijo que en un eventual gobierno del Frente Amplio va a ser el Partido Comunista y las bases los que toman las decisiones. Vamos a repasar las declaraciones de Silva durante la conferencia de prensa. En nombre de toda la bancada de Ciudadanos y que se expresó en ese comunicado, quiero decirle yo como candidato a la presidencia, precandidato, que si llego a ser electo candidato único del Partido Colorado, esto es ganar las elecciones internas de nuestro partido, este será un tema innegociable para que haya coalición de gobierno, para que una futura coalición de gobierno se pueda conformar. Creo que el sistema político le está dando un pésimo mensaje a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular. Contra el mérito, contra el esfuerzo, contra la posibilidad de esforzarse para encontrar un trabajo, hoy el mensaje es que el vínculo con un determinado sector, un determinado club político puede determinar el conseguir o no conseguir un trabajo en el Estado. Nuevamente ha primado el decir más que el hacer. Todos estamos en contra de los ingresos a dedo. Todos queremos que existan concursos o sorteos. Pues la bancada de Ciudadanos puso a consideración de los sectores políticos y de los partidos políticos el mecanismo para que ellos se concreten en realidad. Y sin embargo, la resolución de los sectores políticos y en particular últimamente del Frente Amplio ha sido otra. Esto, en definitiva, es el preámbulo de lo que puede pasar si el Frente Amplio llega al gobierno. El Partido Comunista y las bases son los que toman las resoluciones, condicionando lo que todos queremos. Transparencia, sí. Igualdad de oportunidades. Ingreso por concurso a la función pública. Bueno, por ahí entonces parte de la declaración de Robert Silva en la conferencia de prensa de ayer, donde además Ciudadanos emite un comunicado con cuestionamientos a la coalición por no haber acompañado su propuesta, también al Frente Amplio. Eso sí, lo planteaba Robert Silva. Y aparece esa otra propuesta que no está en el comunicado que difundió Ciudadanos ayer, de que es innegociable este punto como parte del compromiso por el país y quiere que haya una nueva coalición de gobierno. Claro, ya estaba en el compromiso por el país el tema. Entonces, en realidad, puede reeditarse el mismo texto. El asunto es que después se cumpla, porque es una de las cosas que decía Robert Silva acá el otro día, cuando conversábamos sobre este tema, este era un tema que ya estaba en el compromiso por el país. Sin embargo, a la hora de votarlo, parte de la coalición, en especial el Partido Nacional, no lo votó. Entonces, bueno, hay que ver si es innegociable, pero hasta dónde, en este caso, el Partido Nacional está dispuesto a cumplir con ese compromiso. Bueno, lo que pasa es que ya tuviste una instancia en la cual el Partido Nacional tuvo la posibilidad de ir para adelante con ese compromiso. Y no fue. Se podría esperar que no se va a reeditar la situación de incluirlo en el compromiso para el país para no cumplirlo. Pero bueno, es algo que podemos ya mismo empezar a conversar con el diputado de Ciudadanos, diputado del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Felipe Quispani, que nos está acompañando aquí en la mesa. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar acá. Aparte, me quedo en donde estábamos conversando. ¿Qué quiere decir esto de que es innegociable para Ciudadanos integrar este punto a un nuevo compromiso por el país, así como ya estuvo antes? Porque es difícil imaginar que el Partido Colorado y que Ciudadanos en particular no va a estar en la próxima coalición de gobierno. Nadie está planteando eso. Recordemos que el compromiso por el país suscrito en el año 2019, nosotros llevamos a la negociación temas innegociables, ¿no? Los liceos de tiempo completo que habíamos planteado en la campaña electoral era un tema innegociable. Bueno, se concretó. No, bueno, pero la propuesta era el 136 y el compromiso por el país no definió un número con lo cual dejaba abierto. Ah, bueno, pueden ser 5, pueden ser 60, como parece que terminan haciendo. No establecimos números, pero sí establecimos la necesidad de crear esos liceos de tiempo completo que, de paso, digo que habían 7. Cuando llegamos va a terminar con 60. Pero no es el tema que nos convoca. Cuando nosotros planteamos... Tiene que ver porque es como esas formas y esas fórmulas para negociar, que no son potestades de la coalición de gobierno, también pasa muchísimo en el Frente Amplio, donde yo pongo un aspiracional, pero en la medida que no le fijo más o menos una meta concreta o un piso, después termino diciendo que lo cumplí cuando en realidad estoy muy por debajo de lo que realmente aspiraba, ¿no? Bueno, obviamente no pusimos un número, yo participé de esa negociación, justamente para no atarnos a un compromiso. Lamentablemente después pasó lo que pasó, tuvimos dos años de pandemia, pero va a terminar el gobierno con 60 liceos y utos de tiempo completo. Pero ese tema yo recuerdo que era innegociable. Y este tema, ¿no?, que refiere al ingreso a los gobiernos departamentales, que nosotros entendemos que es un tema de ética política, ¿no?, porque la sociedad uruguaya hoy creo que no admite de que siga campeando el clientelismo, de que siga haciendo el dedazo lo que determine quién entra y no entra a trabajar a una intendencia. Bueno, para nosotros es un tema innegociable. Como decía Paula recién, por supuesto, ya está en el compromiso por el país, que ha sido incumplido, ¿no?, fue incumplido cuando se consideró en el Senado de la República y ha sido incumplido ahora cuando no prestaron sus firmas los legisladores de la coalición para poder concretarlo. Nosotros vamos a trabajar para que esté en el papel, pero para que se cumpla, para que efectivamente un nuevo gobierno de coalición sancione una ley que establezca el concurso y el sorteo para ingresar a las elecciones. Pero el resumen sería, la vez pasada no cumplimos, ahora sí créanos que esta vez iba en serio. No, bueno, ahora evidentemente vamos a plantearlo con más fuerza, ¿no?, va a ser un tema central, no lo fue la vez pasada, la vez pasada era parte de un acuerdo, justamente en cumplimiento de eso el Senador Adrián Peña presenta el proyecto de ley, pero en virtud de que entendemos que es un tema que no puede dilatarse más, que no puede haber más excusas, bueno, va a ser una de las prioridades cuando nos sentimos a negociar con nuestros socios de cara al ballotage del mes de noviembre. Vas a tener un problema, ya lo sabés esto que te voy a decir, pero vas a tener un problema por lo que ha sido la oposición del Partido Nacional, en particular de algunas figuras o ex intendentes, muy fuertes sobre este tema, sobre esto de no querer que se regule de esta manera los ingresos por distintas situaciones que advierten como inconvenientes. Va a ser una negociación difícil. A ver, la posición de los intendentes es entendible, nadie quiere que le limiten el poder, pero hay que entender que en el Uruguay del 2024 no puede haber señores feudales que resuelven quién entra y quién no entra a trabajar a un gobierno departamental. Se acabó, eso es de otra época. Entonces, este va a tener que ser un compromiso porque en definitiva no son los intendentes los que resuelven, son los legisladores. Entonces, bueno, ayer Robert Silva lo planteó con énfasis y va a formar parte de las negociaciones. Obviamente tenemos que ganar la interna, tienes que ser Robert Silva el que esté sentado en la mesa de negociación. Pero lo que yo interpreto es que si no es negociable es justamente lo contrario a que van a ser parte de las negociaciones. Yo lo que interpreto, lo que dice Robert Silva cuando dice que es innegociable, es que si ustedes quieren, suponiendo que Robert Silva gana la interna, que Ciudadanos esté en la próxima coalición, este punto tiene que estar. Por supuesto. Entonces, ¿están dispuestos a no estar dentro de la coalición si desde el Partido Nacional, a la luz de cómo se dio la discusión de este periodo, no quieren incluir ese punto? Ah, pero Nicolás, nadie sensatamente va a hipotecar la conformación de una coalición de gobierno por este asunto, creo yo. No, no, no. Es negociable seguramente para las contrapartes, para nosotros no. O sea, lo que dicen es que el Partido Nacional ahora queda atado de manos para llevarles los que no le están llevando ahora. Y bueno, algo así. Algo así. Vamos a plantearlo con más énfasis, porque en definitiva de eso se trata una negociación, que tiene que ser una negociación de partes iguales. Seguramente podrá haber otros planteos de otros partidos que integran la coalición del Partido Independiente. Y bueno, justamente de eso se trata, de aceptar las distintas preocupaciones, los distintos énfasis de los distintos partidos que van a conformar esa futura. Claro, pero este tema ya tiene un antecedente, dos antecedentes que no fue aceptado. ¿Cómo van a convertirlo en un tema prioritario, central, un eje medular, si en la actividad parlamentaria fue descartado? Y en esta nueva etapa también fue puesto en un segundo plano, no fue considerado. Si tú escuchás a los candidatos del Partido Nacional, a quienes van a ser seguramente quienes lideren esas negociaciones, tanto Laura Raffo, como Álvaro Delgado, como Jorge Gandini, ¿alguien los escuchó oponerse a esto? Todo lo contrario. Lo que han dicho, primero en el Senado de la República, los senadores blancos, lo que dijeron es un tema constitucional. Hay una cuestión vinculada a la autonomía de los gobiernos departamentales, no puede la ley inmiscuirse. Bueno, fuimos por la Constitución. Y ahora dijeron, no, podemos discutirlo en el próximo Parlamento. Lo dijeron los dos, Delgado y Raffo. Por tanto, nosotros confiamos en que este tema va a concretarse en el compromiso por el país próximo y va a concretarse cuando haya que levantar la mano en el próximo Parlamento. O sea, ustedes en esta próxima instancia, así como entienden que fueron sorprendidos en su buena fe con este punto que fue parte del compromiso por el país y no se cumplió, e incluso se dio una discusión con argumentos que luego levantaron, como el de la constitucionalidad, y aún así después aparecieron otra serie de argumentos para no apoyar la iniciativa, ustedes entienden que esta vez el Partido Nacional, cuando diga, sí, bueno, dale, pongámoslo en el compromiso por el país, sí va a cumplir lo que no hizo en el periodo anterior. Y sí, porque, reitero, si uno escucha las declaraciones públicas de los distintos actores, nadie defiende la discrecionalidad, nadie defiende el dedazo, solo el senador Botana, al único que he escuchado. Pero uno escucha a los líderes del Partido Nacional, a otros senadores importantes del Partido Nacional, y están de acuerdo. Están de acuerdo. Pero que nadie en la bancada votara. De hecho, Gandini en algún momento había estado a favor y terminó también dando vuelta su uso. No, y otros también habían hecho declaraciones públicas como de expectativa de votarlo y después no, bueno, no lo votaron, se ve que es así. Por eso, yo creo que es viable, porque esto, más allá de que obviamente es entendible que los intendentes no quieran ceder, acá hay, creo que hay una presión de la opinión pública muy fuerte, es muy difícil salir a sostener y a defender de que la discrecionalidad es el mecanismo para el ingreso al Estado. Pero es lo que acaba de suceder, porque por algo no consiguieron los votos ahora. Bueno, por eso vamos a afinar la puntería para, en el próximo compromiso por el país, no solo establecerlo en el papel, sino que después se cumpla a la hora de levantar la mano en el Parlamento. ¿Y ustedes entienden? Perdón. No, no, era simplemente si el mecanismo exclusivamente va a ser parlamentario o podría pensarse en un nuevo plebiscito. Desde nuestro punto de vista, no hay reparos constitucionales. Perfectamente puede ser la ley la herramienta para regular estas cuestiones. También la Constitución es un elemento idóneo, porque convengamos que la Constitución regula una serie de cuestiones vinculadas a los funcionarios públicos. Por ejemplo, la destitución. Es lógico que si la Constitución regula la destitución de los funcionarios, también regule la forma de ingreso al Estado. Pueden ser las dos herramientas. Es deseable que sea a través de la ley. Y por eso este tema tiene que estar, reitero, como compromiso de todos los partidos de la coalición y esperemos que también del Frente Amplio para en la próxima legislatura, ya no se puede volver a presentar, porque fue rechazado en esta, poder sancionarlo y terminar con esto que es surrealista, es de otra época. Ayer el diputado Radiccioni tiraba un argumento que yo no había oído hasta este momento de parte del Partido Nacional, que había oído los de Botana y otros, en el sentido de que los concursos, si no se reglamentan, o si no los hace, él proponía que los hiciera en una institución privada, ajena a la propia Intendencia o al Estado, se digitan. Él decía que, por ejemplo, ahora muchas Intendencias hacen concursos que están digitados a través de una entrevista psicológica que da una cantidad de puntos, 10 puntos sobre 60, que termina siendo un lugar discrecional donde se le dan los puntos que hace que gane uno o pierda otro. Bueno, hay distintos mecanismos justamente para evitar que esas cosas ocurran. Por ejemplo, la participación de representantes de los concursantes en todo el proceso de selección. Es una práctica justamente para evitar eso. No tengo la menor idea cómo se instrumentan, si se instrumentan, porque algunos hay en algunas Intendencias, pero en todo caso hay que arbitrar las medidas para dar todas las garantías del caso y que no estén amañados esos concursos. Sí, él ha hablado de la eventualidad de contratar auditorías para que vayan monitoreando que todo esté bien privado. Me parece muy bien, a ver, todo lo que dé garantías, me parece que es bienvenido. Ustedes están explorando la posibilidad de intentar algo más respecto, por ejemplo, pensando en las elecciones departamentales, donde ahí ya hay otros plazos y eventualmente se podría lograr ir hacia un plebiscito en ese sentido, o está totalmente cerrada la posibilidad. No lo hemos considerado, francamente, falta todavía mucho tiempo. Si fuéramos a resolver eso, ponemos hasta seis meses antes, hasta el mes de noviembre. No ha sido un tema que hayamos considerado en la bancada. Yo diría que no descartamos ninguna posibilidad. Digo porque la forma de negociación que eligió Ciudadanos para esto, o la forma de plantearlo, también fue cuestionada. Ustedes en el comunicado apuntaban contra la coalición y apuntaban contra el Frente Amplio, tuvieron problemas en la interna del Partido Colorado, también por la forma en que desde el sector lo anunciaron sin haber negociado antes, y en el camino perdieron justamente votos, incluso del Partido Colorado, que habían puesto arriba de la mesa la propuesta. No fue por eso que perdimos votos. O sea, ninguno de los legisladores del Partido Colorado que no firmó fue por la forma. La habían votado en su momento, ¿no? Sí, bueno, pero no esgrimieron argumentos vinculados a la forma. Sí, de Cautinho. Acá mismo dijo que se enteró de la propuesta en un pasillo previo a la conferencia de prensa. Pero no dijo que no iba a votar por eso. Dijo que lo estaban analizando. Pero sí molestó la forma, eso es claro. Bueno, evidentemente molestó la forma, nosotros entendimos que actuamos bien. A ver, si hace pocos días se había votado en el Senado, había habido largas conversaciones de Darían Peña con los senadores colorados, finalmente los había convencido. Nosotros dimos por hecho de que iban a acompañar la iniciativa. Pero le erraron. Esa es la verdad. Y bueno, no sé, no sé si le erramos o no le erramos. Lo que digo es que ninguno de los legisladores colorados que no acompañó esta iniciativa puso sobre la mesa que lo hicieron por una cuestión de forma. El sector, por ejemplo, de Burméndez expresó de que entendía que no había que agregarle cuestiones a la Constitución. La diputada que responde a Ojeda no dio argumentos, pero dijo que no iba a firmar. Creo que desde vallistas no se pronunciaron. Pero no fue por la forma, me parece que fue más por el fondo. Mi pregunta sobre la negociación apunta a que algunos de los argumentos que están en la vuelta del lado del Frente Amplio para negarse a ir ahora, pensando en el Partido Comunista, por ejemplo. Algunos son desde el punto de vista de la estrategia electoral, por ejemplo, que coincida con una elección nacional donde las prioridades son otras, que se sumen papeletas en un plebiscito donde el Partido Comunista tiene un interés específico en que salga una de ellas. Después está también la discusión sobre los tiempos que hay, que si quieren que entre ahora el 27 de abril está ahí nomás y capaz que hay que pensar un poco más las propuestas. Todos esos argumentos se podrían levantar si se hubiese conversado y se pensaba en la mira en las elecciones departamentales. O sea, por eso pregunto si no hay un tema de negociación donde Ciudadanos se termina apurando, porque también entiende que es un buen tema para capitalizar políticamente, y en el camino termina haciendo trastabillar la propuesta. No lo terminamos apurando. Un miércoles se vota en el Senado, fracasa, y al lunes siguiente, teniendo presente que el plazo vence hoy, vencía hoy el 26, o sea, no teníamos mucho más tiempo para plantearlo. O sea, no podíamos iniciar un debate interno interminable porque no daban los plazos constitucionales para presentar la propuesta que es seis meses antes de las elecciones de octubre. Y creo que todos los argumentos que se han expuesto, los argumentos tácticos, de no mezclar papeletas, o de no darnos a nosotros un tema para que levantemos la bandera, son argumentos mezquinos, porque acá me parece que lo que hay que poner sobre la mesa son los intereses de la gente. Y creo que eso queda demostrado en algunos sondeos que han habido. La gente está cansada de este tipo de cosas. Está cansada de que no haya igualdad de oportunidades para ingresar a los gobiernos departamentales. Está cansada de que no se premie el mérito, de que no se premie la formación, de que no se premie el estudio, de que haya que ir a un club político para encontrar un trabajo en un gobierno departamental. Eso la gente está cansada. Entonces, el Partido Comunista, que con esto demuestra que es el que manda dentro del Frente Amplio, y que nos advierte que un gobierno del Frente Amplio puede estar permanentemente hackeado por esa fuerza política que veta todas las decisiones, bueno, maneja argumentos... ¿Pero no es el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional, ya sabíamos cuál era su postura, votó en contra en el Senado y no acompañó. Lo que es contra... Lo ponés en el compromiso por el país, lo suscriben todos y después van, y el Partido Nacional no los acompaña, y le pasa exactamente lo mismo que... A ver, criticamos de igual modo la actitud de unos y otros. Lo que digo es que es una contradicción, que el Frente Amplio haga gárgaras con la transparencia y en contra del clientelismo. Y a la hora de tener la posibilidad de arbitrar una medida para terminar con eso, argulla cuestiones vinculadas a la táctica política. Por eso digo, hay muchos Frente Amplistas muy molestos, porque dejan en evidencia una flagrante contradicción. Igual también creo que Ciudadanos se saltea, que no es exactamente igual lo que se intentó en el Parlamento que lo que se intenta por este mecanismo, por el mecanismo en sí. Porque en el Parlamento se fracasa y mañana otro legislador lo vuelve a proponer y capaz que tienen suerte. Pero en cambio, si lo llevan a un plebiscito, si pierden, luego queda establecido que la ciudadanía no lo quiere. Y eso es un riesgo, porque también se puede cambiar en el Parlamento, pero el argumento de que la ciudadanía no lo quiere es muy poderoso. Y me parece que eso no fue considerado al momento de iniciar este segundo camino. A mí no me cabe la menor duda de que si este tema es sometido a la votación popular, va a haber una abrumadora mayoría. Lo demuestran las encuestas. También la rañaga lo pensaban, los que querían derogar la dedicada a Lucía lo pensaban. Son temas más de política pública. Este es un tema de principios. O sea, hay una encuesta de la diaria, de la percepción lucina, de la percepción ciudadana, que habla de que el 84% de la ciudadanía está en contra de que sea a través de la discrecionalidad que se ingrese a los gobiernos departamentales. Nosotros cuando planteamos esta iniciativa estábamos convencidos de que salía. No, eso no tengo duda. Pero también hay gente que no lo ve así y me parece que tienen su... En este argumento creo que no es lo mismo votar en el Parlamento que llevar un plebiscito. No es lo mismo. Bueno, es evidente, es evidente, pero creo que hay un apoyo ciudadano uno lo ve, lo siente, nos han escrito que estos días creo que hay mucha indignación de la gente por todas estas cosas que pasaron. Creo que estamos dando un muy mal mensaje como sistema político. Y después nos preguntamos por qué la gente cada vez cree menos en la democracia, cree menos en los partidos, cree menos en los políticos, porque cree que venimos a servirnos a la política, como dar amigos. Bueno, estos mensajes no ayudan a fortalecer la democracia. Es duro como punto igual, y vuelvo a que no sé bien cómo se va a dar esa negociación, o en realidad esa no negociación, porque el tema es innegociable por parte de Ciudadanos y Robert Silva gana la interna. Cuando vos le estás diciendo al Partido Nacional con quien te querés sentar a firmar ese punto en el compromiso por el país, a ustedes en este periodo de gobierno les ganó el clientelismo, no quieren perder sus cuotas feudales, así que para que nosotros estemos acá en la mesa pongamos este punto, porque si no nosotros nos vamos, ¿no? O sea, el simple mensaje de hacerlo desde la conferencia de... No, no es así, no es al Partido Nacional. Este es un tema, basta con repasar los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de los 19 departamentos, de los 19 gobiernos departamentales, de los tres partidos. Desde el Partido Nacional se cuestionan las cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero nos guiamos por ellas. De hecho, hay un fuit que vos habías puesto arriba de la mesa, es un tema que atañe a todas las intendencias, atañe en particular a las intendencias blancas, por lo pronto con esas modalidades de designación directa, y eventualmente también Rivera entra ahí junto con las intendencias... Y ustedes han comentado, Leonardo, lo he escuchado, el tema salto, ¿no? En donde ahí ya hay otras cosas, ahí ya hay cooperativas a los que les hacen sacar listas, y es una vergüenza lo que pasa en salto. O sea, es un tema de todos. Nosotros no estamos señalando con el dedo a ningún partido, lo que estamos diciendo es que hay una realidad de los 19 gobiernos departamentales, incluidos Montevideo y Canelones también, en menor proporción, pero al fin también. Y los datos son los datos, o sea, no podemos cuestionar los datos... Es un tema de todos, pero vos lo vas a tener que negociar con el Partido Nacional. O sea, es de todos, pero el que... con el que vas a tener que negociar es con el Partido Nacional, es el que no quiere. Nosotros no estamos acusando con el dedo al Partido Nacional, estamos diciendo que es un problema de todos los partidos. Pero el ultimátum se lo ponen al Partido Nacional, porque es el único de la coalición que no quiso acompañar. No, nosotros no ponemos ultimátum. Lo que le decimos a nuestros socios es, mire, cuando nos sentemos a conversar para conformar el segundo compromiso por el país, este tema tiene que estar. ¿Cómo ya estuvo? Con la diferencia de que ahora hay que cumplirlo, hay que votarlo. Vamos a ponerle plazo en los primeros seis meses del gobierno, en el primer año de gobierno, vamos a votar la ley. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, eso es un ultimátum. Se van a poner hasta un... O sea, hay un plazo que es cuando se sienten a negociar y además un compromiso de cuándo entrarlo a ejecutar. Llamarle ultimátum, llamarle lo que sea. A ver, para nosotros es un tema ético y los temas éticos no son negociables. O sea, no podemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo. 20.000, según los datos del Servicio Civil, 20.000 contrataciones directas en los últimos 10 años. Dos ante la arena, ¿no? Eso es un disparate, es una locura. O sea, me parece que tenemos que ponerle coto a esta situación de una vez por todas. Y entonces la lectura que hacen desde Ciudadanos es que los dirigentes de primera línea del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Laura Raffo, los van a acompañar y van a lograr dar vuelta a esa decisión que ahora no pudieron hacer desde las bancadas del Partido Nacional. Bueno, los dos han declarado en el sentido de que tiene que ser la ley la que regule esta situación. Los hemos escuchado. Uno de ellos va a liderar el Partido Nacional. Entonces, nosotros confiamos en que, bueno, se tenga la determinación para votar lo que no se votó en este periodo. Ahora, ¿por qué si ustedes están tan convencidos de que el Partido Comunista domina el Frente Amplio y toma las decisiones y define todo lo que el partido debe hacer, ¿por qué tenían esperanzas de que ellos, de que el Frente Amplio en sí, los acompañe ustedes en esta decisión? O sea, ¿no habían contemplado este accionar, según ustedes, previsible del Partido Comunista? No, a ver, los hechos demuestran que manda el Partido Comunista. Claro. Solo en el Frente Amplio 10 votos valen más que 16, ¿no? Eso es otra cosa incomprensible. ¿Y ese cálculo ustedes no lo habían hecho? No, la verdad que no. En realidad ya conocen cómo se desenvuelve. No conocíamos la interna del Frente Amplio y tampoco sabíamos que el Partido Comunista iba a oponerse porque convengamos que todo el Frente Amplio y no solo en oportunidad de tratarse el tema del Senado, históricamente ha levantado esta bandera, ¿no? Contra los partidos tradicionales corruptos, contra el clientelismo, bueno, tuvieron la posibilidad de sumarse a una iniciativa para terminar con eso. No lo hicieron. Bueno, van a tener que asumir ante la ciudadanía las consecuencias porque la gente juzga, la gente ve, la gente analiza todas estas cosas. Por eso hay tanta gente que molesta en el Frente Amplio. O sea, han salido muy duros desde la vertiente artiguista con un comunicado, el propio Senador Vergara, en fin, pero lo que estoy diciendo en relación a la interna del Frente Amplio que no es directamente el asunto que estamos tratando es que es en definitiva el Partido Comunista y las bases la que termina inclinando la balanza y estableciendo cuál es la decisión que toma la fuerza política. Fetero, 10 votos valen más que 16. Vamos a estar conversando en unos minutos con Alejandro Acosta que es dirigente del Partido Comunista e integra la mesa política del Frente Amplio. Una de las preguntas que ya le adelanto y le voy a hacer tiene que ver con que si los márgenes diesen para discutir esto en las elecciones departamentales si estarían de acuerdo dispuestos a analizarlos. ¿Ustedes estarían dispuestos a analizarlos? No tenemos posición pero estamos abiertos a analizar cualquier medida tendiente a que esto se pueda concretar. Bien. Felipe Gipani, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer. Gracias. Muy bien, seguimos con este tema. Gracias.